¿Qué tal? Muy buenas tardes, le doy la bienvenida al espacio de noticias de la Jornada Veracruz. Hoy en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el acuerdo que llegó con la empresa Oderbrecht. Esto es parte de la conferencia. Ellos se negaban a negociar. Legalmente heredamos ese contrato y ellos alegaban que se tenía que respetar el contrato, aún en estos términos. Entonces, se venció el contrato a finales del año pasado y di la instrucción que ya no, se renovaba y se quedó la planta sin gas natural. No podíamos incumplir el contrato del ETAN, porque entonces iban a agarrar eso de pretexto para irse a tribunales. Pero el caso del contrato del gas natural tenía una fecha de vencimiento. Entonces, tomamos esa decisión. La planta, al no tener gas natural, empezó a operar con menos capacidad y ya entendieron que había que llegar a un acuerdo. Entonces, ya afortunadamente se llega a este acuerdo, a ello les conviene. Yo estoy seguro que van a seguir operando con utilidades razonables, no excesivas, y tiene futuro esta planta. Bien, pues esto es parte de la conferencia de esta mañana, en donde también el presidente dijo que se continuarán con las investigaciones para ver quién fue quien autorizó la firma de estos contratos leoninos, como el mismo presidente los califica. Y se encuentra ya con nosotros en la línea telefónica nuestra corresponsal en la zona sur, Zayda Chiñas. Ella entrevistó a Flulio Ruiz Alarcón, él es ex consejero ciudadano de Pemex, y precisamente lo entrevistó sobre el acuerdo que firmó el presidente. Buenas tardes, Zayda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es. Bueno, pues hace un rato comentamos lo que pasó en la mañana, en la mañanera, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba este acuerdo con Blas Tenideza. Y bueno, pues él señala que hubo una negociación muy positiva para mantener la producción de los complejos petroquímicos de Pemex ante la crisis del país. Esto es como se redujeron casi en 30 mil barriles de etano que se les va a dar a las plantas de Blas Tenideza, pues quedarán otros 30 mil barriles que podrán ser utilizados en la industria petroquímica local, y eso pues representa pues un avance en este momento de crisis en el que el país pues no cuenta con el abasto de lo que serían pues el gas natural y los gases como el etano o el pentano que se utilizan para la industria petroquímica. Bajo esta nueva cifra, pues el gobierno federal podrá estar en posibilidades de suministrar también pues combustible a otras a otras plantas con las que también tiene convenios. También el especialista en termos energéticos de conocer que en medio de la crisis pues representará un respiro para los compromisos que le dejaron a Pemex, los cuales ya estaban pesándole en materia económica. pues tenía que pagar pues muchos, muchas penalizaciones por el incumplimiento del hidrocarburo. Fluvio Ruiz Alarcón también indicó que una de las cosas que se han significado en este acuerdo es la posibilidad de desarrollar una terminal de carga especializada para gas, la cual será una inversión compartida entre la Secretaría de Energía y las propias empresas privadas y públicas, lo que permitirá mantener en un futuro pues la operación de toda la industria petroquímica que, como bien sabemos, casi el 60% está establecido en los corredores de Coatzacoalcos, Manchital y Cusoleacaque. Sí, también, bueno, parte de la conferencia, el presidente habló de que efectivamente Pemex ya sólo entregará 30 mil barriles diarios de gas etano por tres años y ya no los 66 mil, ¿no?, que estaban programados por 20 años. Además de que también comentó que a partir de 2024 no habrá obligación de suministro de gas etano, Zayda. Así es, bueno, como lo han venido señalando los propios expertos y la propia Secretaría de Energía, prácticamente desde el sexenio pasado empezó la crisis energética en el país. Se dejó, se tiene que importar casi el 60% del gas natural y del gas etano porque la industria eléctrica se mantiene con plantas de ciclo combinado que utilizan el gas, el gas unido principalmente, ha bajado mucho el suministro a la industria petroquímica y bueno, pues ahora con este acuerdo pues tendrán un respiro y podrán ya sostener algunas líneas de producción dentro de Pemex que en años anteriores pues se habían estado trabajando a muy baja capacidad precisamente por los compromisos que ya tenía la empresa. Muy bien, Zayda, pues muy completo tu reporte. Te agradecemos mucho. Gracias, muy buenas tardes. Que tengas buena tarde. Bueno, pues esto es parte de la entrevista que realizó nuestra compañera Zayda Chiñas a Flubrio Ruiz Alarcón, como le mencioné al principio, el ex consejero ciudadano de Pemex y habló precisamente sobre este tema. También, bueno, vamos a dar paso a la llamada con el analista Luis Adalberto Mauricruz. Buenas tardes, Adalberto. Muy buenas tardes. Es para mí nuevamente un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este marco de reflexión y de análisis. Al contrario, me gustaría preguntarte cuáles serían las consecuencias económicas y políticas al llegarse a este tipo de acuerdos. Mira, yo creo que hay varias formas de abordar el tema. Yo me prefiero ir por dos elementos importantes. Conocido por todos el tema de la corrupción, yo agregaría, y de la impunidad. Y por otro lado, un elemento geopolítico. ¿Y por qué señalo este último elemento? Porque el tema de Pemex o el tema eléctrico, en realidad es un problema de seguridad nacional porque la política energética tiene que ver con la solvencia y con la integridad del país. En ese sentido es cuando yo señalo que es un problema de seguridad nacional. Esto es importante tenerlo a colación porque a partir del año pasado, Daikonovic señalaba la caída del modelo neoliberal. Este dato es importante porque las rectorías de los estados, en este caso del Estado mexicano, en elementos neurálgicos o estratégicos como es la seguridad energética, tienen que tener un elemento eminentemente estatal. Por otro lado, el problema de la corrupción. En este terreno es donde uno puede ver varios elementos. Yo no puedo plantearse una primera pregunta. ¿Por qué en este momento hay una serie de críticas en contra o a favor de las reformas en materia de energía? Tanto en el periodo de Calderón como en el periodo de Peña Nieto, como en lo que se está haciendo últimamente en el país. Porque en última o en primera instancia se señalan o se tocan intereses. Es decir, el tema energético en términos de PENIX, en términos de la Comisión Federal de Electricidad, tiene que ver con contratos corruptos, leoninos. Entonces, en este terreno es cuando nosotros podemos empezar a vislumbrar un elemento de corrupción. Estamos pensando fundamentalmente en el tema de los gasoductos. Estamos también pensando en el tema de la importación de gas. Pero también estamos pensando, por otro lado, en la propia refinería. Pero también en esto que también señalaba el presidente, que es importante o que lo que se pretende hacer es reactivar las plantas generadoras de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué este punto es importante? Porque el Estado empieza a retomar la rectoría en tema energético. Y en ese sentido, las empresas que se ven dañadas o atacadas con este tipo de cuestiones son aquellas que tuvieron contratos leoninos con las administraciones pasadas, fundamentalmente con el periodo de Calderón. En ese terreno es cuando podemos ver otro elemento estructural que tiene que ver ya no con la corrupción per se, sino con la impunidad. Yo creo que está bien que se hagan los marcos de investigación, que nos den a conocer esos elementos, pero no basta. El elemento estructural es el resarcimiento de daños. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que nosotros tenemos derecho, la víctima en este caso es el pueblo mexicano, tiene derecho a la verdad, a la justicia y al resarcimiento integral del daño. O sea, que a una empresa que tiene un contrato leonino por muchísimos años, que ahora todos los años se empiecen a concentrar hasta el 24, yo creo que es un elemento, digamos que importante, pero no es el elemento crucial. Ahí tiene que haber un resarcimiento de daños. Si Calderón tuvo algo que ver con esto, pues se le tiene que seguir un juicio. Ese es el punto estructural, sin olvido y sin perdón. Porque el derecho a la verdad es un derecho humano. El derecho a la justicia es un derecho humano. Y eso no tiene sentido si no hay resarcimiento del daño. Lo que pasa en ese terreno es que el tema energético es un problema que está impregnado de grandes maneras como la corrupción y la impunidad. Pero hay que verlo a la luz de una perspectiva geopolítica en donde el elemento energético ya no es un elemento que debe de estar controlado o gobernado por particulares, sino por el Estado mismo. ¿Y por qué estoy señalando esto? Porque las grandes potencias, que son tres, Rusia, China y Estados Unidos están apostando por un modelo cada vez más neonacional. Y en ese sentido, el problema energético en México es un problema de seguridad nacional. También es un problema de impunidad y de corrupción, que se tiene que seguir a fondo. Pero ese tema le corresponde a la Fiscalía, a la Fiscalía General de la República, que yo diría que se tiene que poner las pilas porque no están haciendo las cosas como deberían. O al menos van muy lentos. Sí, habrá que checar en ese sentido que hablas tú de resarcir el daño. ¿Cómo estaban los contratos, no? Las letras chiquitas. Claro, claro. Y ahora, a nosotros, los mexicanos de a pie, como a ti y para mí, o nuestros amables compañeros que nos están siguiendo, tampoco nos sirva que nos digan, tiene que ver con Overdech, tiene que ver con Ibertrola, tiene que ver con Lozoya, tiene que ver con San Juan de la República. Eso no nos sirve. Lo que le llamo es un resarcimiento de daños. O sea, quien cometió un ilícito, que se le siga un proceso conforme al derecho y que, de ser culpable, repare el daño causado al Estado mexicano, a la sociedad mexicana. Ese es el elemento estructural y no está en negociación. Eso está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese es el punto. Que se hicieron algo mal, que se les sancione. Que se hubo ilícito, que se sancione y que devuelvan lo que se robaron. Ese es el punto. Tenemos un gran problema de finanzas públicas y no nos podemos dar el lujo o incurrir en la responsabilidad de no recuperar lo que se han robado. Así es. Bueno, pues yo te quiero agradecer, Adalberto, tu participación esta tarde. Pues muchísimas gracias y estoy a la orden. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a ti. Bueno, y es momento de hacer una breve pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en la Jornada Veracruz y ya se encuentra en la línea telefónica Israel Hernández. Él es secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas y nos va a hablar acerca del caso del director del portal Foro Tuxpan. Muy buenas tardes. Adelante. Mucho gusto. Gracias. Bienvenido a este espacio de noticias de la Jornada Veracruz, Israel. Muchas gracias a la orden. Nos mantenemos aquí desde ahora mismo desde el mercado de Córdoba. Preguntarte, ¿qué opina sobre el caso del director del portal Foro Tuxpan? ¿Cómo va la situación? Bueno, como se hizo de manera pública el pasado primero de marzo fue detenido por la Policía Ministerial el compañero Antonio Arango, Antonio de Marco Arango Arango, el director del Foro Tuxpan. fue detenido mientras volaba un dron en una escena, en una aparente escena del crimen o de hechos de un supuesto hallazgo de restos humanos. Y cuando él terminó su cobertura con el dron, si bien él estaba detrás del cerco, fue detenido por la Policía Ministerial y acusado por el tema de haber alterado la escena del crimen o de los hechos. Él estuvo prácticamente casi treinta y seis horas detenido. Nosotros hicimos como comisión estatal para la atención y procesión de los periodistas, hicimos contacto desde el primer momento, incluso con un colega periodista que estaba en ese momento también en los hechos, quien nos informa a cada diez minutos de la situación. Intervenimos desde el primer momento. Sin embargo, por cuestiones de logística, llegamos al día siguiente, allá en la ciudad de Tuxpan, a dar seguimiento a la situación. Pudimos hablar con el jefe de la Chica de la General del Estado y finalmente él, con apoyo y asesoría de un abogado particular, logró recuperar también su libertad y no se le explicó ningún tipo de responsabilidad y no se acreditó al final ninguna situación de probable comisión del delito, lo cual también nosotros intervenimos para que se respetara sus derechos y sobre todo su derecho de libertad, expresión y de acceso a la información. O sea, él estaba trabajando, él estaba haciendo su cobertura y aquí nada más acotar que lamentablemente la legislación por cuanto hace a los drones en situaciones como las que ya mencionó, pues no hay mucha precisión respecto a la ley, hay mucha amigüedad y justamente suelen darse este tipo de situaciones. Bien. Israel, ¿qué opina respecto a las, algunas opiniones encontradas respecto al trabajo que está haciendo actualmente la Comisión Estatal? Bueno, en efecto, somos una comisión nueva con un pleno renovado, empezamos nosotros hace apenas sesenta y tantos días, el 21 de diciembre del 2020, nosotros nos mantenemos realmente con una aprenta de trabajar con los compañeros, de renovar la cara de la comisión, de mantener mayor comunicación con los compañeros, por ahí se han hecho diferentes opiniones, obviamente los colegas tienen todo el derecho, nosotros ya estábamos dentro del servicio público, tienen todo el derecho de las que son sus opiniones, pero lo que yo te puedo decir es que se ha hecho un trabajo muy diferenciado a como se había hecho anteriormente. Nosotros mantenemos comunicación con los colegas previamente y cuando son situaciones de riesgo, inmediato, o sea, estoy hablando de apenas minutos cuando nosotros obtenemos algún tipo de comunicación y también damos seguimiento presencial de manera continua, ¿no? Ahora te decía yo, me he puesto en la ciudad de Córdoba, estamos dando seguimiento a diferentes situaciones de riesgo, los colegas de la región, y bueno, afortunadamente, esto nos ha mantenido en mayor cercanía con el gremio y poder atender y prevenir situaciones de riesgo. Esto es puro trabajo, es pura comunicación, insisto, con los compañeros, con el gremio, no hemos tenido una dinámica de discriminar, de no tomar en cuenta a los compañeros, al contrario, insisto, hemos sido bastante amplios en esta situación y bueno, la idea es mantenernos así, ¿no? Por ahí hay algunas situaciones encontradas respecto a su trabajo en las diferentes regiones del Estado, pero en términos generales, la verdad es que, insisto, hemos estado cubriendo toda la región, todas las regiones del Estado, perdón, de manera muy estratégica también para poder atender pocos rojos que se nos van presentando y desactivando situaciones que puedan agraviar a los compañeros, y insisto, la idea de la dinámica es mantener el trabajo, los colegas lo saben muy bien por cuanto hace su servidor como secretario ejecutivo de la comisión y también como parte del equipo que tenemos dentro de la comisión, estamos atendiendo 24 horas todos los días, no, para nosotros no hay trabajo en fines de que no trabajemos fines de semana o solamente en concierto horario, al contrario, hay un trabajo bastante amplio y le hagan mantenernos así durante los cuatro años que establece nuestro periodo constitucional. ¿Actualmente cuántos casos se están atendiendo, Israel? Bueno, hicimos un corte en el primer mes para poner justamente y complementar lo que te comentaba hace ratito, para poner en justa dimensión, atendimos 22 solicitudes durante el primer mes del año 2021, estamos prácticamente cuatro o cinco veces arriba de la media de casos que se estaban presentando en los años pasados. Esto habla también de que hemos de cercanía a mayor cobertura. En febrero estamos casi llegando a una cifra muy similar entre 25 y 30 solicitudes, ¿no? Todavía esta información me gustaría cuadrarla con el equipo que tenemos allá en Jalapa, nosotros en los primeros cinco días del mes siguiente es cuando hacemos el corte, estamos por hacerlo, lo cual se va a informar de manera muy amplia a los medios de comunicación y a los colegas que están interesados en nuestro trabajo e insisto, sí estamos atendiendo situaciones de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Casos nuevos, intervenciones nuevas por situaciones que se han dado en este año y también seguimiento a expedientes o casos de compañeros que fueron agredidos en el año pasado y que damos seguimiento con medidas preventivas o de protección y también seguimiento a las carpetas de investigación ante la Secretaría General del Estado. Bien, Israel, pues te agradezco mucho tu participación aquí en el segmento de la jornada Veracruz. No, yo muy agradecido también para que nos mantenemos en comunicación en que tanto los colegas de la jornada y todos los que nos están sintonizando tengan esa certeza de que estamos trabajando por el gremio por mejorar las condiciones de libertad de expresión y por supuesto siempre la orden y dispuesto a hablar respecto al trabajo que estamos haciendo en esta jornada. Gracias, Israel. Muchas gracias, a ti, le peregrino. Bien, pues ahí tenemos la opinión de Israel Hernández que es secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas. De esta manera concluimos el espacio de noticias. Le agradezco su atención y le recuerdo que nos vemos mañana. de la Comisión Estatal de la Comisión Estatal